Saludos y bienvenidos a Investi, como siempre les habla Joy Ortiz y vamos con las noticias más calientes a ver qué sucedió en la bolsa de valores para la semana del 28 de octubre al 1 de noviembre. Antes de comenzar no olvides las marcas de tiempo parecidas a estas en la descripción abajo, recuerda que esto no es consejo financiero, estos videos son con fines de educación y entretenimiento y puedes utilizarlo como el inicio de tu investigación más a fondo de estas empresas. En la descripción abajo puedes encontrar todos los enlaces de nuestros patrocinadores, Robinhood para que inviertas en la bolsa de valores y Fundrise para que inviertas en bienes raíces digitales. Todos lunes te brindamos el mejor plan dividendos de Investi para que tengas a la mano a las empresas que te pagan ingresos pasivos por medio de dividendos y estamos disponibles totalmente gratis en las plataformas de Instagram, Facebook, Pinterest y X o Twitter, al igual que por aquí nuestro canal de YouTube, todos bajo el arroba Investi1985, ayudando con el algoritmo de YouTube dándole me gusta, compartir y activar la campanita. Otra semana llena de reportes financieros traído a ustedes por Ernest Whispers, mucha diversión con Palantir, Berkshire Hathaway, Hotels Marriott, Devon Energy, ADM, Ferrari, Celsius, CVS, Toyota, DraftKings, Moderna, Rivian, Sony y Blooming Brands, entre muchos otros. Se espera volatilidad de estas empresas con alzas y caídas grandes en precio. Bitcoin tuvo una gran semana con una carrera hasta los $73,600 dólares antes de retroceder y cerrar la semana en $69,400. Mantiene su resistencia entre los $70,000 y $72,000 dólares y soporte entre $55,000 y $50,000 dólares. En promedio sus ETFs aumentaron 2.69% por la semana, excepto como ya sabemos BT, el cual es contrario a lo que haga el precio de Bitcoin. El notición del día y la semana es que Nvidia va a reemplazar a Intel en el Dow Jones Industrial Average. El cambio se hace efectivo el viernes 8 de noviembre. Intel, por su parte, símbolo INTC, tuvo un gran día alzándose más de 7% luego de sus reportes financieros. Anunciaron una pérdida gigantesca de 46 centavos por acción, pero sorprendieron en sus ganancias con más de $263 millones. La alza se debe a que pronosticaron mejores resultados para el reporte de diciembre. Aún así, hay que ver cómo reaccionan los inversionistas a la noticia que Inter saldrá del Dow Jones. Por el momento, cae 1.81%. El gráfico mensual no se ve bonito, ya que estamos cotizando a los mismos precios que cotizaba en el 2013. Intel paga un dividendo de 50 centavos por acción para un rendimiento de 2.16% y tiene pérdidas por el año de 53.83%. Por su parte, Nvidia, símbolo NVDA, se encuentra muy cerca de máximos por el año y todo puede cambiar cuando reporten sus reportes financieros el 20 de noviembre. El gráfico mensual nos enseña que está muy cerca de máximos históricos que se encuentran en los $144 dólares y podemos encender el cohete con la noticia que traerá al Dow Jones. Y dependiendo de sus reportes, Nvidia paga un dividendo de 10 centavos por acción para un rendimiento de 0.07% y tiene ganancias por el año de 173.41%. Interface Inc, símbolo T-I-L-E, tuvo un gran viernes con un brinco de 33% luego que reportaron una sorpresa de 39% en sus beneficios por acción y sobre 7 millones de dólares en sus ganancias. Interface se encuentra muy cerca de máximos históricos pero va a encontrar mucha resistencia cerca de los $26 dólares. Interface paga un dividendo de $0.04 por acción para un rendimiento de 0.17% y tiene ganancias por el año de 84.15%. Bacom Software, símbolo PAYC, alcanzó máximos por el año al sobrepasar los $210 dólares. Sorprendieron un 4% en sus beneficios por acción y trajeron casi 5 millones de dólares en ganancias, sin embargo están muy lejos de sus máximos históricos. Lo bueno es que tienen espacio para correr hasta su próxima resistencia en los $250 dólares. Bacom paga un dividendo de $1.50 por acción para un rendimiento de 0.71% y tiene ganancias por el año de 1.90%. Peloton Interactive, símbolo PTON, es otra que alcanzó máximos por el año llegando hasta los $9 dólares. Sorprendieron grandemente con 77% en sus beneficios por acción y $13 millones de dólares. Peloton ha sido destrozada por los últimos 3 años pero ahora se encuentra en una buena posición donde puede correr hasta los $20 dólares. Peloton no paga dividendos y tiene ganancias por el año de 19.05%. AT&T, símbolo T, está calladita pero alcanzó un máximo por el año tocando los $22.73 dólares. Su gráfico mensual dice que encontrará mucha resistencia entre los $25 y $26 dólares. AT&T paga un dividendo de $1.11 dólares por acción para un rendimiento de 5.02% y tiene ganancias por el año de 31.82%. NatWest Group, símbolo NWG, es un banco no muy reconocido el cual está moviéndose bajo el radar empujando hacia máximos por el año con un precio por debajo de los $10 dólares. Sus máximos históricos están muy cerca en los $12 dólares y $0.50 dólares donde encontrará resistencia pero de sobrepasar no tendrá resistencias que le aguante. NatWest paga un dividendo de $0.45 por acción para un rendimiento de 4.61% y tiene ganancias por el año de 73.36%. En el sector de utilidades tenemos a XL Energy, símbolo XEL, el cual tocó máximos por el año en los $68 dólares luego de sus reportes financieros. Estos no fueron positivos, quedándose cortos en sus beneficios por acción por 0.72% y $281 millones de dólares, aún así su momentum es positivo. Esta área entre los $70 y $75 dólares les va a dar mucho problema ya que ha llegado varias veces pero no ha podido sobrepasarla. Si lo logra, la vamos a traer otra vez al video. Excel paga un dividendo de $2.16 por acción para un rendimiento de 3.24% y tiene ganancias por el año de 7.72%. Un total de 32 empresas lucieron el apoyo del mercado alcanzando máximos por el año y algunas de ellas históricos, tales como Alliance Resource Partners, Dominion Energy, TXNM Energy, IDACorp, Cardinal Health, Interdigital, Argan, New York Times, Delta Airlines, Marvel Technology y Viking Holdings, entre muchas otras. El S&P 500 cayó 1.38% por la semana, no alcanzó máximos por el año o históricos, manteniendo su resistencia en los $586 dólares y cerrando la semana en los $571. Estimo que el precio de los $560 debe actuar como soporte, pero tiene mejor soporte cerca de los $540 dólares. Paga un dividendo de $7.01 por acción para un rendimiento de 1.23% y nos brinda ganancias por el año de 20.14%. El Dow Jones también cayó 0.17% esta semana, mantiene su resistencia en los $433 dólares y tiene algo de soporte en los $418 dólares. Su mejor soporte se encuentra entre los $400 y $410 dólares. Paga un dividendo de $6.88 por acción para un rendimiento de 1.64% y tiene ganancias por el año de 11.56%. El Russell 2000 se mantuvo positivo por la semana con 0.04%, mantiene su resistencia múltiple en los $225 dólares y tiene algo de soporte en los $215 dólares, pero su mejor soporte se encuentra entre los $210 y $200 dólares. Paga un dividendo de $2.57 por acción para un rendimiento de 1.17% y nos ofrece ganancias por el año de 9.10%. El Nasdaq retrocedió 1.59% esta semana, sigue batallando con esta resistencia en los $500 dólares y tiene soporte entre los $460 y $450 dólares. Paga un dividendo de $2.82 por acción para un rendimiento de 0.58% y tiene ganancias por el año de 19.02%. Es todo por hoy, recuerda que mañana y todos los lunes te esperamos con el mejor plan de dividendos de Investi, como decimos en Investi, invierte en ti. Los veo mañana, hasta entonces, portase bonito.